Música Mañana 15 de marzo se celebra como cada año el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores y Usuarios. 15 de marzo, desde hace ya muchos años que en España se empezó a apostar por políticas de consumo, se consideró al ciudadano como persona consumidora, con unos derechos, se legisló allá por los años 80 y tanto, 90, se empezó a legislar sobre temas de consumo y aquí en Aracena, pues fue en el año 87 cuando el Ayuntamiento consideró la posibilidad de crear la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Se aprobó en pleno el 31 de julio y realmente comenzamos a funcionar el 1 de junio de 1991, una trayectoria de treinta y tantos años que ahora hemos tenido la suerte de que ha sido galardonada con un reconocimiento a la trayectoria y al trabajo realizado por la Oficina Municipal de Información al Consumidor en todos estos años, en los que se ha continuado desde el Ayuntamiento de Aracena apoyando las políticas de consumo y fomentando la defensa y la protección de los derechos de los consumidores y usuarios siempre con este referente, con la figura de la OMIC, la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que es un servicio que ha estado siempre a disposición de todos los consumidores y usuarios hasta hace muy poquito de toda la comarca, desgraciadamente ya cuando legalmente no se ha podido continuar con la atención al resto de localidades, pues ya se ha fomentado la creación de otros puntos de información al consumidor por parte de la Diputación Provincial de Huelva y nosotros hemos continuado con eso, con la atención directa, la tramitación, el asesoramiento y la defensa de los consumidores y usuarios de Aracena y sus aldeas ya sabéis que la OMIC en sus inicios se creó y se abrió en la Plaza de Abasto en ese momento se consideró que era en muchas localidades de España un sitio bastante de referente para poner una oficina de este tipo, después con el paso de los años, bueno, pues también el tema de consumo ha ido evolucionando, nos hemos ido adaptando a los tiempos y al final este servicio pues acabó siendo parte del servicio de atención a la ciudadanía del Ayuntamiento de Aracena y la OMIC pues está englobado dentro de ese servicio como una oficina propia pero también dando pues esos servicios directos de cara a la ciudadanía La Oficina Municipal de Información al Consumidor, ya sabéis todo que la conocemos como OMIC pues se ha caracterizado por ser uno de los servicios en su momento pionero en cuanto a la defensa de los consumidores y usuarios y por eso y por esa trayectoria ininterrumpida durante todos estos años, treinta y tantos años, pues funcionando, se nos ha dado desde la Diputación Provincial de Huelva un reconocimiento a nuestro trabajo durante todos estos años y también un reconocimiento al programa que hemos mantenido ininterrumpidamente durante todos estos años en la radio, en Radio Sierra de la Cena, Cadena Ser, también pues eso, en pro y en defensa de los consumidores y usuarios y han sido caminos paralelos, es decir, tal y como empezaba a funcionar la OMIC en el año 91, empezamos a trabajar en este programa de radio semanal para informar y dar cobertura, pues como digo, a todos esos consumidores que no tenían la suerte de vivir en Aracena, cerquita de la oficina y que su único medio de información en ese momento cuando no había, ya sabéis todo, ni internet ni los medios que tenemos ahora mismo, pues era o la radio o la televisión y la verdad que en su momento la radio ayudó mucho y todos los medios de comunicación de esa época, pues a dar información y cobertura e información y formación a los consumidores y usuarios de toda la comarca. Además, la OMIC, pues durante todos estos años ha trabajado siempre y de forma continuada con los empresarios, porque nunca hemos entendido al consumidor sin el empresario, es un tándem. Si los empresarios están formados e informados, el consumidor va a tener menos problemas y van a producirse menos controversia y menos reclamaciones para tramitar, pues eso, de consumidores y usuarios, cuando la relación entre ellos, pues es fluida y los dos están informados y formados debidamente, pues suele haber menos problemas que cuando no ocurre esto. Entonces, nosotros hemos trabajado siempre codo con codo con los empresarios y con la Federación Onubense de Empresarios en Aracena, pues para formar e informar a los empresarios también de sus derechos y de sus obligaciones de cara al consumidor. Y paralelo a todo este trabajo, pues ha sido también el fomento en todos estos años del sistema arbitral de consumo, que también empezó su andadura poco tiempo después de las legislaciones que se desarrollaron en los noventa en cuanto a la defensa de los consumidores y usuarios. Fue ya su pistoletazo de salida ya a partir del 2000, cuando el sistema arbitral se desarrolló, se empezó a trabajar y se llevó al mundo empresarial como una forma extrajudicial de resolución de conflicto con el consumidor, una forma rápida, gratuita, que es muy importante, y después el tema del voluntariado, que aunque, insisto, como muchas de las cosas que tienen que ver con el mundo del consumo no están legisladas de forma obligatoria, pero sí que en su momento se vio perfectamente que el tema del arbitraje de consumo era un tema importante a tener en cuenta para evitar conflictos y prácticamente su desarrollo ha sido como si hubiera sido obligado. Entonces, la mayoría de los establecimientos con nuestra difusión y nuestra información que se creaban en Aracena se abrían y inmediatamente se adherían al sistema arbitral de consumo. Nosotros hemos mantenido una campaña y una política permanente de información y en cuanto se abría un servicio o una empresa, se le daba información no solo de su obligación de tener las hojas de reclamaciones y de cómo funcionar de cara a cumplir las obligaciones para el consumidor, pues también respecto al sistema arbitral de consumo. Por eso hay un considerable número de empresas adheridas al sistema arbitral de consumo en Aracena, más de 300, y siempre recomendamos al consumidor cuando tenga que hacer cualquier compra o contratar un servicio que lo haga con una empresa adherida al sistema arbitral de consumo, que es un referente y una señal de buena voluntad de la empresa de resolver cualquier problema de consumo de manera voluntaria, rápida y gratuita. Entonces, pues eso, todos estos años no solo se ha trabajado en el sentido de defender y tramitar reclamaciones y controversias de consumo, sino en prevenirlas y en evitar que ocurran. Y esa labor se ha llevado paralelamente con la empresa, con el empresario y en este caso también con la Federación Onubense de Empresarios. Así que desde aquí nosotros les damos las gracias también a ellos, a los empresarios y a la otra parte del consumo, a la otra pata, en este caso, que es la parte empresarial. Sin ellos, pues tampoco hubiéramos podido trabajar de la manera que hemos trabajado todos estos años. Así que eso, acordaros mañana de que se celebra como cada año el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que hace 30 años casi no se sabía ni lo que era un consumidor. Afortunadamente ahora hay muchísima legislación, estamos muy protegidos y todo eso ha sido un arduo trabajo, una lucha constante, tanto por parte de los estamentos políticos como por parte de los estamentos técnicos, de los servicios técnicos y de las oficinas que se han ido creando en toda España, pues eso, a nivel local, a nivel regional y a nivel estatal. Y por supuesto las asociaciones de consumidores que también han estado ahí en los años en que no había otra cosa, pues intentando también trabajar desde su ámbito en pro de la defensa también del consumidor. Recordaros que seguiremos trabajando por vosotros, estamos en el Ayuntamiento de Aracena, en el Servicio de Atención a la Ciudadanía, teléfono de contacto directo 663-937874, correo electrónico consumo.com.arroba.aito-medioaracena.es, para cualquier consulta o problema que os surja relacionado con el mundo del consumo. Si necesitáis hacernos llegar cualquier cosa o directamente os atendemos también con cita previa los lunes, miércoles y jueves en la propia oficina presencialmente o de manera telefónica. Y estamos también a vuestra disposición en la web del Ayuntamiento de Aracena. Cualquier información que necesitáis podéis también consultarla a través de la web, coger cita también a través de la web o, no sé, se me ocurre en cualquier caso que estamos a vuestra disposición de lunes a viernes de 9 a 2 a través del Servicio de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Aracena. Muy buenas noches. Bueno, pues como les anunciamos la semana pasada, hoy les hablamos ya desde aquí, desde la tierra y desde los estudios de Telearacena, después de esa aventura y de ese periplo por Madrid, donde, bueno, pues industrias del ibérico de nuestra tierra estuvieron, pues la verdad es que haciendo historia, porque realmente así era la primera vez que el ibérico de Huelva se veía representado con todo el elenco de todos los tipos de productos ibéricos que en nuestra provincia se dan y, como decimos, se veía representado en Meet Attraction, en esta feria. El ibérico, el jamón, sí que estuvo presente a través de la denominación Origen en alguna ocasión, pero, bueno, pues la Asociación de Industrias Cárnicas y sus miembros tenían interés en que, pues, además del jamón, ibérico, pues también las carnes ibéricas, también los embutidos ibéricos, las cañas, los distintos tipos de piezas nobles también, pues tuvieran presencia en esta feria y fueran conocidos también, pues por un público profesional que era el que se daba cita en esta feria que cumplía ya, como decíamos en el reportaje, su quinta edición. Estamos ahora en periodo de reflexión de las empresas, de la Asociación y de las empresas que nos acompañaron, así como de la Diputación que hizo posible que asistiéramos y, bueno, pues valoraremos en los próximos días, pues ese esfuerzo, si ha sido recompensado, si merece la pena y si es alguna acción esta que ha sido ahora una experiencia inédita, como decíamos, pues una opción para introducir en el calendario anual de nuestra organización, de nuestra asociación. Nosotros ahora les hablamos de otras cuestiones, porque en esta semana, pues también hay ya previsiones que están a la vuelta de la esquina. Por ejemplo, la del segundo foro de turismo de la provincia de Huelva, que contará con la presencia de un número importante de empresas, de alcaldes y de concejales de turismo de nuestra comarca, porque se trata de una cita que pretende analizar la situación actual del turismo en la provincia de Huelva y también poner bases y herramientas para el trabajo del futuro, del futuro de más cercano. Se trata de una iniciativa que, bueno, pues que tuvo una primera edición en marzo de 2020, a principios de marzo de 2020, tuvo que verse interrumpida, lógicamente, en los años sucesivos por la pandemia y se recuperaba en este año 2023, pero se recuperó en el mes de febrero, a principios del mes de febrero, concretamente el día 2, y tuvo que ser suspendida por el motivo del luto que sufrió Huelva a causa del fallecimiento de varios jóvenes en el incendio de una vivienda y será este próximo jueves, este próximo día 16, cuando se celebre de forma definitiva. Tendremos un ponente de excepción, seré presentado por nuestro presidente de la FOE, don José Luis García Palacio, y el ponente de excepción, como decimos, será pues don Simón Pedro Barceló Badel, es decir, el copresidente del Grupo Barceló. Estamos muy ilusionados porque entendemos que un profesional que cuenta con centros de trabajo, con hoteles en lugares tan distintos de España y de fuera de España, podrá mostrar mucho y, sobre todo, conociendo muy bien la provincia de Huelva, porque Barceló tiene varios centros de trabajo en nuestra provincia, pues también podrá incluso darnos alguna guía y algún norte sobre cuál es su idea del futuro en la provincia de Huelva, y entendemos que también hablará de nuestra comarca, porque como saben, pues también Barceló se encuentra presente a través de Barceló Aracena en la comarca de la Sierra. Se están inscribiendo, ya están casi cerradas las inscripciones, pero bueno, si alguien nos está escuchando esta noche, nos está viendo esta noche y tiene mucho interés en asistir y no se ha inscrito, pues mañana, así que le pediríamos que fuera primerísima hora, pueden escribirnos por WhatsApp o por correo electrónico para ver si quedan todavía huecos disponibles y les podemos inscribir porque el objetivo es, bueno, pues que todo el mundo que tenga algo que aportar o que tenga interés en escuchar lo que allí se diga, pues nos acompañe. Será en horario de tarde, no lo hemos dicho, será a las cinco de la tarde este foro en la sede de la FOE, en, lógicamente, la sede provincial en Huelva Capital, en la Avenida de las Rías. Estamos prácticamente frente al Mercado del Carmen y junto al edificio central de Correo. ¿De acuerdo? Muy interesante este segundo foro de turismo de la provincia de Huelva con la presencia de don Simón Pedro Barceló Badel. Y vamos a hablarles también de formación en diferentes sectores, es decir, una formación que sirve para diferentes sectores. El día 24 de marzo, en el programa de CEA más empresa, he previsto un webinar que lleva por título Educación y Planificación Financiera para Emprendedores y Empresarios. Y es que, precisamente, la planificación es, y bueno, y más la planificación financiera, es de las cosas más difíciles de cumplir y de plantear en una empresa y, sobre todo, en una microempresa que no puede tener en su plantilla a alguien que le haga esta función. Y lo normal es que sea el propio autónomo o los propios empresarios, en el caso de una sociedad, los que tengan que cumplir esta función. Por lo tanto, este webinar lo que pretende es mostrar y concienciar a los empresarios de la necesidad de tener unos conocimientos básicos de Educación Financiera para esa correcta planificación que ayudará a una economía saneada en la empresa. Habrá diferentes módulos, uno primero que lleva un poco la función de dar a conocer por qué es fundamental, por qué hay que tener esa educación financiera. Y la segunda parte está más enfocada a enseñar al empresario a cómo invertir, a invertir correctamente. ¿De acuerdo? Eso, como decimos, el próximo día 24 de marzo. Y ya en el mes de abril, los días 17, 18, 24 y 25 de abril, en este caso será en horario de tarde, el anterior es en horario de mañana, pues habrá un curso sobre negociación, negociación en el ámbito de la empresa. Lo que pretende es mostrar y enseñar al empresariado y a sus trabajadores, pues, técnicas y estrategias efectivas de negociación y el desarrollo, al final, de habilidades comunicativas y también de persuasión que les ayuden a la negociación, a la comercialización y a la promoción. Como decimos, los días 17, 18 y 24 y 25 de abril. Hay unos límites en cuanto a número de participantes, que son 20, por lo tanto, les aconsejamos que se inscriban cuanto antes. Esto también forma parte del programa CEA Más Empresa. Pueden inscribirse y encontrar más información sobre el programa en CEA Más Empresa, es decir, en el apartado de CEA Más Empresa. ¿De acuerdo? O sea, en la página web de CEA Más Empresa, en el apartado de Agenda. ¿De acuerdo? Y vamos a hablarles ahora también de una información que les aportábamos, no en este último espacio, en el que les hablábamos desde Madrid y, concretamente, de la participación de AICE Huelva, de la Asociación de Industrias Clánicas de Huelva, en Meet Attraction, sino justo en el espacio anterior. Les hablábamos de que se habían convocado subvenciones a proyectos de eficiencia energética para alojamientos. Están abiertos, les recordamos, hasta los primeros días del mes de junio. Y pueden recibir estas subvenciones, pues, establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos, campings, áreas de pernocte de caravanas, casas rurales y complejos turísticos rurales, para actuaciones de mejora de la eficiencia energética en la envolverte térmica, para la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables para complejos turísticos de varios edificios, o también la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. ¿De acuerdo? Pueden solicitarlo a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes. Y, bueno, pues, por nuestra parte es todo. Volvemos dentro de una semana, les hablaremos de, por supuesto, de estas cuestiones, pero también hablaremos de otras relacionadas con el mundo empresarial. Hasta entonces.